¡Guarda, guarda! No, me tuve que arriesgar. ¡No! Me tuve que arriesgar. Muy bien. Parate bien, Lagarto. Sí, no sé, acá está bien la luz. ¿Está bien parado? Nada más para allá, la IT. ¿Para dónde? Para acá. Ahí está. Perfecto, perfecto. ¡Hola, Lagarto! ¿Qué tal? Buen día. Comanda Guisardi. Bueno, ¿qué me cuenta? La vuelta que dio la fotito que le puse ayer del paleantel de Belgrano brindando en una pileta. Me la levantaron todos los diarios y hasta el técnico habló con el paleantel casi lo mismo que yo dije ayer. Chicos, no se expongan. No hay mucho para mostrar, ¿eh? Su periodista deportivo no me va a felicitar por el anticipo. Está bien, está bien, lo felicito. Felicidad, más convencido. Lo que no le puedo anticipar es cuándo madurará la investigación que la UIF tiene en carpeta y que mira para Córdoba. Varios conocidos. Hasta ahí puedo hablar. Bueno, pero me va a dejar así. A la diccionada. Y claro, hay tres millones de habitantes acá. ¿Qué es? Pero tengo data. Oh, guau. Porque es del palo. Ah, acá hay una pista. Es del palo, ¿qué puede ser? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sería? ¿Asesor? O del... Del medio periodístico. La UIF es la Unidad de Investigación Financiera. Eso sí lo sé. Bueno. Lo vi a su periodista deportivo ayer tomando un cafecito en un hotel de la Duarte Quiroz. ¿Es cierto? Se tomó un cafecito, se levantó y partió. El mozo lo chista y le dice, lleva los bolsillos cocidos, potenza. No, pero si me invitaron. ¿Cómo iba a pagar? No le había dejado ni un billete de dos pesos al pobre mosaico, a esos que están fuera de circulación. Pregúntele si estuvo o no estuvo ahí. Porque lo tengo controlado. ¿No es ahí? Sí estuve. Sí estuve. Pero lo que pasa es que me invitaron. ¿Cómo voy a pagar si me invitaron? No, dicen que es una partida. No tenía cambio. No hubieras dejado la partida. No tenía cambio. Te está persiguiendo. Mamita. En medio del movimiento vespertino, me detengo ayer un ratito en un viejo bar del Boulevard Perón, donde mi amiga la Caja Fuerte toma su tecito cuando termina su tarea en el panal. La saludo con un beso en la vejilla, me siento en la mesa y le pregunto, Caja querida, ¿hay alguna novedad en Casa de Gobierno? ¿Hay noticia del nuevo gabinete de Juancito? Tírame algo. Tiremos dentro. Y me dice Caja Fuerte. Caja Fuerte. ¿Por qué Caja Fuerte? No tengo idea. La semana que viene Juan comienza a definir el gabinete. Muy bueno. Hay un trabajo coordinado con lo que será también el futuro gabinete de la Muni. Vamos, vamos, vamos. En el caso de la provincia todavía no hay nombres, como sí ocurre con la Muni. Los nombres que trascendieron están confirmados casi todos. Mi amor, me dice Caja Fuerte, tomándome la mano, ¿querés tomar algo viejito lindo? Aproveché, me clavé un café, un café con leche y con dos medias lunas, mientras le preguntaba si la rubia de Río Cuarto que me mencionó la semana pasada se trata del ex gobernador ya fallecido. Y me respondió, sí, por supuesto. Of course. Suena la señora, pero no lo tengo confirmado, podría ser integrante del gabinete. Está sonando la rubia de Río Cuarto. Lo que siguió en la charla no es de su interés y tampoco es para este horario. No sé, te corto un yuyo. Qué malo. Dividido el plantel de Belgrano. La foto también tuvo que ver. Hay un pedido para que limen asperezas ya que el horno no está para bollo en el club. Sobre que Belgrano no tiene problemas y divisiones, ahora los jugadores, parece que los nuevos por un lado, los viejos por el otro, los que tienen contratos largos por otro y los de la foto sería uno de los bandos más fuertes. Mi amiga la flaca Adidas, que acaba de llegar de las playas mexicanas, me dijo que se cruzó con la hermana de Damián, que descansa por estos días en las playas con su pareja. Por lo que vio la flaca, mucha alegría, sol y mucho merengue. Bueno, muy bien, le mandamos saludos a la hermana. Yo la conozco a la hermana de Damián. El ruido y la lucha cuartetera por las acusaciones cruzadas del robo de celulares en los bares. Los cuarteteros dicen que son denuncias cruzadas entre productores antagonistas para perjudicarse mutuamente. En todos lados afanan. No hay exclusividad de un solo baile. Claro, esto lo había comentado el cuartetero que una... Sí, el asesor. Estuve averiguando profundamente, como usted dice, el contrato de Dairo es en dólares. Pero lo que usted no sabe, tampoco sabe su periodista, y menos aún el señor que dice ser el más informado de Córdoba, Don Ramón Gómez, el contrato de Dairo efectivamente está dolarizado, pero con una cláusula que fija el techo del dólar a 40 pesos. ¿Lo sabía o no lo sabía usted? Yo no, ¿vos sabías? No tenía ni idea. Por lo que es casi el mismo precio que cuando vino. ¿Le quedó claro? Lo de Dairo está saliendo lo mismaguita que cuando vino porque el dólar lo clavaron en 40. Bueno, bueno, tuvo visión. ¿Ah, sí? Tuvo visión. Su amigo Marcos Bobo ha organizado una charla de FACI en Villa María con el intendente y demás autoridades. Brilló FACI, deslumbró, y van a... ¿Cómo será? Que van a desarrollar allí seguramente alguna actividad deportiva vinculada al club. Los escuché a ustedes hablar recién de los espacios públicos y las actividades. Le aclaro, le comento y le adelanto. Se viene en el próximo gobierno municipal un criterio novedoso para la atención de los espacios públicos, fundamentalmente las plazas. Acuérdese de este pobre asesor. Se lo estoy anticipando hoy. Mire, no tengo más nada para comentar. Si me quiere descontar el día, descuéntemelo. Pero me voy con Caja Fuerte que quedamos enamoradísimos. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Está como la defensiva, ¿no? Sí. Sí, está... Está la defensiva trabajando. Caja Fuerte. Caja Fuerte. La cadida. La cadida. Y hasta aquí presentamos al asesor. Gracias.